A continuación, quiero presentarles a nuestro próximo expositor, Matías Rojas de Luca, quien es ingeniero industrial y magíster en ciencias en políticas públicas, especialista en gestión y desarrollo de empresas sociales y metodologías en innovación, y también tiene amplia experiencia en la mentoría y evaluación de proyectos de triple impacto, y es experto en metodologías de innovación abierta. También es cofundador de Social Lab, una empresa social enfocada en el desarrollo y aceleración de innovación social y emprendimiento de América Latina, desde el 2010. Bienvenido, Matías. Te invito, por favor, a pasar al frente. Hola, Matías. Bueno, por mientras resolvemos los temas técnicos, primero que todo quiero darles las gracias por permitirme compartir este espacio tan enriquecedor y único en Latinoamérica, como bien decía Felipe. Mi intención hoy es compartir simplemente algunas reflexiones en este camino de innovación y emprendimiento latinoamericano que me ha tocado vivir, y espero también después, en el espacio de preguntas, poder tener una conversación. Siéntanse con toda la libertad de rebatir las cosas que tengo que contarles, porque más allá de ser experto o no, hoy les voy a hablar desde mi experiencia, desde el camino recorrido. Y eso no es blanco y negro, tiene grises, y me gustaría también compartir esas reflexiones con ustedes. Bueno, nosotros desde Socialab, que es la organización que hoy represento, hemos vivido un largo camino desde el 2011 a la fecha, y a partir de eso quería compartir dos macro reflexiones con ustedes y explicarles por qué. Creo que todos estamos al tanto de esta crisis climática que vivimos hoy, y la dificultad de nosotros como humanidad de adaptarnos a estos cambios, que esto lo ha dicho la ciencia, no lo digo yo, en su mayoría son causados por nuestra acción o inacción. Y en base a eso, una primera reflexión que quiero compartirles es que no se puede detener la crisis climática. Y una segunda reflexión, bueno, todos somos latinoamericanos, de México al sur, sabemos lo que es ser latinoamericanos, nacer bajo contextos de escasez, tener que llegar a fin de mes apenas, tener que levantarnos de los terremotos, de las tormentas, nosotros solos, y sabemos lo que está pasando en Latinoamérica en términos de seguridad social, educación, esa foto abajo es de Afganistán hace un par de años atrás, no es Latinoamérica, pero las migraciones, dado las distintas crisis que estamos viviendo. Y una segunda reflexión, que quiero explicarles en estos minutos que voy a estar con ustedes, es que es imposible superar la pobreza, ya les voy a contar por qué. Vamos a ver un caso particular, hipotético, pero creo que muchos de nosotros nos sentimos identificados porque tenemos algún pariente en esta situación. Vamos a hablar de Juan, que tiene 73 años, jubilado, clase media en Chile, es viudo, y tiene diabetes. Y Juan, además de tener una baja jubilación, como la mayoría de los latinoamericanos, no tiene una atención de salud ni siquiera digna, correcta, porque el sistema no lo permite, como tiene poco dinero, se alimenta mal, como se alimenta mal, tiene más problemas de salud, y tiene que incurrir en más gastos médicos, lo que hace que tenga menos dinero, y así sucesivamente. Vemos que acá, Juan, no solamente tiene un problema, sino que hay muchos problemas que están interactuando. Y eso, en la literatura actual, se llama sistemas complejos. Juan no tiene sólo el problema de que no tiene acceso a salud de calidad, sino que tiene un ecosistema, o mejor dicho, un sistema complejo de problemáticas que no lo dejan vivir bien. Y un sistema complejo, no quiero aburrirlo, esto es una temática un poco más, a mí me encanta, pero no sé si a todo el mundo le gusta, que es un sistema complejo, una red de muchos arcos y nodos, como vimos en el caso de Juan, que interactúan generando información adicional que nosotros no podemos ver, con propiedades que emergen, sin nosotros entender por qué emergen. Y hay una diferencia entre un sistema complicado, por ejemplo, ustedes tienen sus teléfonos inteligentes, probablemente, si los desarmamos, no vamos a poder armarlos de nuevo, porque es un teléfono difícil y tiene cierta complicación, y un experto tal vez podrá hacerlo, pero a la batería de su teléfono no se despierta un día y dice, hoy día no voy a funcionar más. O el chip se va, se escapa caminando de su teléfono y él no funciona. Ese es un sistema complicado, un sistema complejo, por otro lado, es el caso de Juan, donde los distintos fenómenos tienen vida propia, y cuando interactúan pasan cosas difíciles de entender y difíciles de predecir. No quiero aburrirlos con esa temática, entonces les voy a mostrar un caso práctico, que es el efecto cobra. Y a principios del siglo XX, en la India colonizada por el Reino Unido, había una epidemia de cobras. Estaba lleno de cobras en distintas ciudades, como nosotros vemos los ratones latinoamericanos, que son tan característicos, bueno, allá tenían cobras. Y lo que hizo el gobierno, en ese momento un gobierno del Reino Unido, fue decir, vamos a poner una recompensa por cada cobra que usted me traiga a mí al gobierno, porque así vamos a exterminar las cobras. Y empezaron, y la gente empezó a llevar cobras, y de repente se dio cuenta que en la práctica estaban vendiéndole cobras al gobierno. Y por supuesto, lo que muchas personas habríamos hecho es, bueno, pongamos un criadero de cobras, total, me están pagando por eso, y empecemos a generar cada vez más cobras, más cobras, hasta que en un momento el gobierno se dio cuenta de lo que estaba pasando, eliminó la política, y bueno, ¿qué hacen ustedes con un criadero de cobras en su casa? No les van a dar comida y las van a mantener porque sí, entonces básicamente soltaron a las cobras y la epidemia fue aún mayor que cuando habían comenzado. Y esa, por más ridícula que suene la situación, es una situación que vivimos en distintos aspectos en la sociedad, y así es como funciona un sistema complejo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros y con Latinoamérica hoy? Esta es una foto, ese soy yo cuando tenía más pelo, ya eso es el 2009, ya era un poco más joven que ahora, y nosotros partimos trabajando en Techo para mi país. No sé si conocen Techo, es una ONG sin fines de lucro, que se dedica a entregar viviendas de emergencia a personas en situación de vulnerabilidad, en los asentamientos precarios o campamentos. Y partimos generando estas viviendas, las construíamos nosotros como voluntarios, y tratábamos de resolver ciertas problemáticas de vivienda, pero así todo pasaba lo mismo que con Juan y con el efecto cobra. No podíamos hacernos cargo de los otros problemas que habían en las personas que vivían esos campamentos, problemas de salud, problemas de falta de educación o de trabajo, y así sucesivamente. Entonces nos propusimos empezar a solucionar esos otros problemas, no solo los problemas de vivienda. Y, bueno, gracias al apoyo del... Uy, se ve un poco píxelada la foto. Gracias al apoyo del Banco Interamericano del Desarrollo... Bueno, aquí hay mucha gente, ahí estoy yo, ese cuadrito soy yo, y acá hay un equipo de cerca de 11 personas que creamos Techo Lab, que era el centro de innovación del techo. Y empezamos a decir, bueno, vamos con todo ante esas problemáticas multifactoriales que vimos, porque si a los niños, por un lado, les entregamos educación de calidad y a los papás les damos empleo y después ponemos este techo, entonces este sistema completo puede ir mejorando en nuestro ímpetu juvenil, soñador y con mucha voluntad. Y empezamos a hacer distintos tipos de proyectos. Este, por ejemplo, era el proyecto mínimo, que pretendía que cuando las familias se fueran a viviendas sociales definitivas entregadas por el gobierno, nosotros diseñáramos mobiliario que les permitiera ocupar mejor el espacio. Entonces, esto es una cama, un asiento que se dobla, acá va una mesa, y era mobiliario inteligente para poder generar mayor espacio en viviendas sociales que eran más chiquititas. Lo hicimos con universidades, con los mejores diseñadores de Chile, pero en la práctica, cuando se acabó el semestre, ningún diseñador de la universidad quiso seguir con esto, nadie quiso emprender este modelo, y esto se quedó en un lindo libro, pero que no generó impacto. Fracaso para nosotros. No importa, seguimos adelante con toda la voluntad de los jóvenes innovadores, y dijimos, bueno, en los asentamientos precarios no existe agua corriendo, no existen duchas, entonces la gente se baña por partes, y eso tiene muchos efectos, pero nos dimos cuenta que esa era una problemática real para las personas que querían ir a trabajar, los niños que iban al colegio, y creamos, junto con otra escuela de diseño, esta ducha que era la ducha Jalo, que es una ducha con agua corriendo, pero en una bomba de fumigación, entonces se echa agua, se genera presión, se aprieta un botón y sale agua, ya en un campamento que se llama Fundo San José. Quedó como una hermosa reliquia de museo, porque no pudimos conseguir la producción en masa de esto para llegar así a más familias, un nuevo fracaso. Y para seguir en esta línea, creamos también microfábricas en campamentos, donde personas que vivían en el campamento, en este caso eran puras mujeres, confeccionaban este zapato, que era el zapato Armo, diseñado por Rodrigo Alonso, un súper diseñador, y se diseñaba, y ellas en el campamento lo hacían, esta era una microfábrica. El proyecto duró mientras duró el subsidio, pero nosotros proponíamos que ellas pudieran generar un empleo a partir de esto, pero un empleo variable, como cualquier emprendedor. Esto no funcionó, porque uno no puede obligar a ser emprendedores a personas que o no quieren, o no pueden, o no tienen interés, y el proyecto nuevamente fracasó. Súper triste mi presentación hasta ahora, pero no se preocupen, vamos a subir el ánimo, pero quiero contarles el camino que hemos transitado y lo que hemos ido aprendiendo. Y otro fracaso, pero no tanto, es que nos dimos cuenta que el detergente para lavar la ropa en los asentamientos era uno de los costos más altos que pagaban las familias. Este detergente de lavadora, pero es el mismo que ocupaban para lavar en el asentamiento, y dijimos, bueno, bajémosle el precio al detergente. Y creamos este sistema junto con otra escuela de diseño que permitía que tú compraras al por mayor en el almacén de barrio, pero que se le vendieran estos sachets sin pagar el sachet del detergente. No sé si saben, pero hay una diferencia entre el 42% de cuando yo compro chiquitito en cantidades menores a cuando compro grande. Todos los que somos dueños de casa, sabemos que es mejor comprar la promoción grande porque nos sale más barata, pero como no había flujo de caja de las familias en asentamientos, no podían. Y pagaban mensualmente un 42% más. Tratamos de resolverlo y ahora dijimos, tenemos que hacerlo en conjunto con alguien más, no podemos hacerlo solos. Y convocamos a Unilever, que es la empresa que tiene la marca de Homo, y dijimos, trabajemos con Unilever para poder desarrollar esto y que en todos los envases grandes de Homo vengan estos packaging chiquititos para venderlo a menor costo en los asentamientos. Como podrán anticiparse, el proyecto fracasó porque no mostraba viabilidad económica de cómo Unilever podía también hacer un negocio de esto. Y así fuimos, fracaso tras fracaso, pero al mismo tiempo aprendiendo de cómo no hacer las cosas o cómo poder irlas mejorando. Y acá hay un punto de inflexión para nosotros porque agregamos a un privado a la ecuación. Antes, en la lógica techo, que es súper non-profit, no ONG, sin fines de lucro, la empresa era vista como un saco de dinero que llega, pero que no se meten porque había un impacto social que generaban las non-profits, las ONG y el gobierno, y había un impacto económico, el lucro, que generaba la empresa y eso no podía conversar. Y esa era una diferencia filosófica entre nosotros, el centro de innovación de techo, y techo. Y se nos veía muy mal porque nosotros veíamos al sector privado como un actor importante y fundamental en el desarrollo, complementando lo que hace el gobierno, complementando lo que hace el tercer sector. Y por eso, me gustaría decir que nos fuimos o nos fueron, básicamente, de techo, súper en buena onda y los queremos mucho, pero había una diferencia filosófica muy importante en cómo sector privado, sector público y non-profit pueden actuar en conjunto en pos del impacto positivo. Y nos fuimos a nuestra propia oficina, arrendamos una oficina, pintamos con nuestro equipo y creamos, salimos de techo y creamos la fundación social. Éramos una non-profit también, siguiendo el mismo modelo de techo, que el 2012 se establece como una personalidad jurídica y con este dolor de salir como un apéndice de una gran organización, pero con las ganas de decir, creemos algo nuevo, acá hay algo, estamos hablando del año 2012. Ya es esto, o sea, las empresas B estaban recién partiendo, el impacto socioambiental todavía era visto como de manera súper monopólica desde las ONG o desde el gobierno. Entonces, en este caso fue bastante rupturista. Y dijimos, bueno, ya que nos han fracasado el 100% de los proyectos que hemos intentado hacer, busquemos otra fórmula. Y dijimos, traigamos a gente mejor que nosotros, con más capacidades que nosotros, a poder resolver estas problemáticas socioambientales. Y así empezamos a conocer gente increíble, como Rodrigo, que junto con su equipo creó GoodMeal, que es una app que rescata alimentos en buen estado, pero a punto de caducar, que no se pueden vender en el Starbucks, por ejemplo, o en algún restaurante, porque tienen temas de fecha de término, los toma y los vende en bolsas como esa, haciendo economía circular porque esa comida no se bota y bajándole el costo al pan, al queque o cualquier cosa que esté a punto de caducar, pero que es totalmente comestible. Y ellos tienen un negocio que genere impacto ambiental porque no pierde esa comida, pero es un negocio, es decir, generan utilidades a partir de lo que ellos están haciendo. También conocimos a Matías Moya que desarrollaron una tecnología que a través de nanomateriales insertos en pintura o en asfalto absorbe CO2, es decir, es una pintura que hace fotosíntesis, básicamente. Entonces, cuando está de día, un metro cuadrado de pintura con fotio absorbe lo mismo que cuatro árboles jóvenes el CO2, ya básicamente podemos pintar una ciudad entera y asimilar la fotosíntesis y que los edificios hagan fotosíntesis y eso existe, real, se está utilizando y le está yendo muy bien en términos de negocio. Y también Josefa Cortés que tuvo una pérdida cercana de su familia por cáncer de mama y eso la motivó a ella a desarrollar un mecanismo de detección temprana de cáncer de mama en etapas 1 y 2 donde se puede hacer más cosas que en etapas 3 y 4 cuando ya el cáncer es muy difícil de erradicar y creó este dispositivo que es una jabonera para entrenar a las mujeres a que se hagan el autoexamen para detectar el cáncer de mama en etapa temprana literalmente salvando vías a través de una jabonera. y estos casos se repiten por miles y ahí nos dimos cuenta que nosotros éramos muy ingenuos tratando de hacer todos estos proyectos que fracasaron y era obvio gente con distintas motivaciones distintas capacidades y focalizados obsesionados con resolver problemáticas socioambientales son aquellos son los únicos que pueden sacar este tipo de cosas adelante. Siempre hay un pero no todo es tan lindo como suena pero empezamos a acelerar a acelerar a acelerar emprendimiento y nos dábamos cuenta que muchos de ellos fracasaban y la razón principal era porque no tenían mercado no estaban vendiendo un emprendimiento que no vende es una linda idea es una linda foto en el diario pero no tiene futuro y así perdimos no sé si perdimos porque aprendimos pero así pasamos años acelerando enseñándoles a hacer pitch canvas flujo de caja capacitaciones legales contables etcétera 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 y muchos de ellos fracasaron y nos dimos cuenta ahora suena bueno después del partido todos somos directores técnicos pero que es obvio que no podemos acelerar emprendimientos que no tengan un potencial de mercado futuro entonces lo que hicimos fue dar vuelta al modelo y este es uno de los ejemplos con los que trabajamos decidimos ir a en vez de formar la oferta decidimos ir a buscar la demanda primero y en base a eso llevar la oferta de emprendimientos de triple impacto trabajamos con cervecería en chile y en bolivia y bueno con coca cola también donde lo que hacen ellos y aquí voy a ser un poco políticamente incorrecto ojalá no lo tuiteen pero si el impacto socioambiental en mi opinión es sustentable en el tiempo solo si es un buen negocio para todos los que están alrededor de ellos me explico si es que nos basamos en la filantropía y yo creo que no sé si han vivido yo he vivido hartos casos de eso se acaba el dinero y se acaba el impacto se acaba el subsidio y se acaba el impacto pero cuando tenemos negocios que son sostenibles en el tiempo y generan impacto positivo al mismo tiempo es cuando podemos proyectarlos en el tiempo y en este caso lo que está buscando cervecería BIMB básicamente es producir la misma cantidad de cerveza con menos agua y menos energía y eso es lo que está buscando y uno puede decir si bueno están pensando solo en el negocio bueno ese es su trabajo pensar en el negocio nuestro trabajo es incorporar los componentes socioambientales a ese negocio y dentro de un proceso de innovación abierta encontramos a CRAN nanoburbujas que es una máquina que inyecta nanoburbujas que son burbujas súper pequeñitas en los flujos de agua cambia la estructura del agua y son no puedo decir por NDA firmado no puedo decir cuánta plata se ahorran pero créanme que es mucho dinero que se está ahorrando la cervecería porque es capaz de ahorrar un 20% de energía en el tratamiento de los riles de los residuos industriales líquidos y eso es un costo que ahorran ellos pero por sobre todo lo que más nos importa baja el uso de energía por lo tanto baja la huella de carbono y ahí es donde podemos ver que hay un equilibrio entre el negocio y el impacto si les ahorra 20% de plata de dinero créanme que no van a dejar de hacerlo y por lo tanto el impacto ambiental va a seguir y va a permanecer en el tiempo y esto lo hacemos a través de metodologías de innovación abierta en este caso se llama una aceleradora corporativa ya cuarto año que lo hacemos en Chile tercero que lo hacemos en Bolivia donde tenemos un embudo de innovación después tal vez en el coffee break podemos hablar de temas más técnicos pero el embudo de innovación es entran muchos postulantes y se van filtrando filtrando hasta que se eligen a ciertos ganadores y después se les acompaña para que estos ganadores puedan escalar acá esto ya es más arte que ciencia pero uno tiene que saber colocar bien cuáles son los incentivos cuáles son los tiempos qué preguntas se van a hacer en ese formulario y esa es la parte más artística porque tenemos que conocer bien a qué objetivo queremos llegar para saber qué variables vamos a calibrar bueno y así tenemos un montón de ejemplos pero quiero mostrarles dos más uno es el Antofa Emprende Antofagasta es una región en el norte de Chile que está muy la industria principal es la minería ya básicamente y esto es un proyecto que partimos en el 2013 con Gulliver nuestros partners que pretendía que Antofagasta ya no fuera una región de paso porque era muy minera o sea van estos turnos 7x7 la gente vivía ahí pero no generaba su vida permanente sus hijos estaban en otras ciudades y lo que nos propusimos hace 10 años atrás es literal agregarle valor a la región y poder generar una mejor calidad de vida y en 10 años se formó una comunidad de emprendedores de más de 700 emprendedores que están generando impacto en este caso la convocatoria de este año fue con llamados de economía circular la basura es un temazo en la región educación bienestar y equidad y turismo bienestar y equidad está súper relacionado a la crisis migratoria porque la ciudad la región no tenía las capacidades ni la planificación para recibir la cantidad de migrantes de distintos países que han llegado y esta es una foto de la semana pasada donde elegimos a los ganadores de la convocatoria donde se eligieron a 10 que se financiaron ejemplos como ellos por ejemplo Market Green que es una solución que toma los plásticos de la publicidad que está en las calles y los transforma en carteras bolsos reutilizando por economía circular pero también resolviéndole un problema a las empresas que hoy están reguladas y legisladas para no votar basura y un último ejemplo es un trabajo que hicimos con el gobierno con el CENSE que es el servicio nacional de capacitación y empleo en Chile que depende del ministerio del trabajo donde buscamos ideas innovadoras para reinventar las capacitaciones en Chile y hacer un taller de algo obsoleto algo que no se está ocupando y llevar a los trabajadores de Chile a un nivel mayor en términos de capacitación postularon 1933 propuestas ideas de personas que decían oye capacítenos en inteligencia artificial para hacer tal y tal cosa y todo eso se juntó ocupamos inteligencia artificial para procesar esos datos porque imagínense que son 1900 formularios llenos largos con qué problema resuelve cuál es su solución cuál es su innovación y así sucesivamente y a partir de eso propusimos ocho políticas públicas del ministerio del trabajo desde el conocimiento ciudadano para poder generar cambios en el sistema de capacitación de trabajadores desde el estado este notó un final muy feliz porque hay hartos pero en esta presentación se podrán dar cuenta porque nos cambiaron mucho las contrapartes desde el estado las personas que realmente iban a implementar esto y este proyecto hoy todavía yo creo fue el 2020 duerme en algún escritorio en algún computador de alguien en el ministerio del trabajo ojalá en algún momento pueda revivir pero lo más importante de esto es que este embudo de innovación que les comentaba antes sirvió para encauzar el conocimiento ciudadano y poner al gobierno ocho propuestas de cómo mejorar las capacitaciones el resumen de esto tengo muchos muchos ejemplos pero el resumen es que cada una de estas convocatorias activa un ecosistema dependiendo de la duración puede ser de cuatro meses a 18 meses donde interactúan empresas y gobiernos con desafíos startups emprendimientos con soluciones universidades y potencial de impacto y así fuimos creciendo en el tiempo y lo que a qué llegamos es que estas convocatorias que hemos hecho más de 300 desde el 2011 a la fecha estos concursos convocatorios de innovación abierta nos han entregado más de 85 mil propuestas ya como ideas como los ejemplos que yo les mostraba antes esto es mucho hemos acelerado más de mil soluciones y tenemos y este es el número que a mí más me pone orgulloso y que más me me motiva más de un millón 300 mil creativos registrados en nuestra plataforma que ahí pueden acceder donde están todos estos 300 desafíos esto es abierto o sea ustedes se pueden meter a cualquiera de los que les mencioné y pueden mirar todas las soluciones que se postularon la información pública por supuesto nosotros ocultamos el teléfono el DNI etcétera pero de qué se trata la idea cuál es el problema que resuelve esto es público y está ahí y un millón 300 mil personas de toda Latinoamérica están esperando que nosotros le entreguemos un desafío para ellos proponer ideas y social apoy esta parte no la conté pero en nuestra transformación en 2016 dejamos de ser una fundación y pasamos a ser una empresa porque si es que nuestro aporte era nuestra visión era que desde el sector privado podríamos generar impacto teníamos que hacerlo nosotros mismos también y ser coherentes con nuestro discurso hoy somos una empresa B certificada que es una empresa que potencia el triple impacto y nuestra misión es acelerar estas conexiones entre emprendimientos que tanto gobiernos empresas como la ciudadanía necesitan esta ahí está la había ocultado perdón no me quiero alargar mucho pero este es el framework que ocupamos que es los mecanismos de corporate venturing es decir de traer soluciones de afuera y conectarlas con las organizaciones voy a saltarme esto porque hay mucha información pero podemos hablarla después y se las puedo compartir y nosotros hoy Socialab como empresa hacemos convocatorias de innovación abierta hacemos procesos de búsqueda de startups company builder que es crear nuevas compañías de innovación y emprendimiento aceleración y estrategias de innovación trabajamos con equipos en cinco países de latinoamérica y algo algo bueno que nos haya dejado la pandemia es que también hemos empezado a trabajar en países donde no tenemos equipo donde el trabajo es híbrido y vamos viajando en ciertas ocasiones trabajamos en Bolivia en El Salvador y en Panamá y hemos trabajado con muchos actores públicos y privados pero no es suficiente y lo que nos preguntamos es cómo podemos ir más rápido cómo podemos realmente brindar soluciones a las problemáticas que hoy nos afectan como continente y hicimos un análisis de estas 85.000 propuestas recibidas en más de 13 años lo que ustedes ven acá es el 10% de las propuestas son 8.500 propuestas analizadas con inteligencia artificial con un algoritmo específico y mapeadas pasamos de un texto a un gráfico donde cada puntito es una propuesta y qué tan cerca estén los puntitos es qué tanto se parecen las propuestas y le preguntamos al robot a la máquina oye estas propuestas tienen algo en común y nos dimos cuenta les pedimos que los pintara que habían clusters o grupos de soluciones como las tres que le mencioné resulta que no eran no estaban solas en cada uno de los puntos entonces acá por ejemplo podemos ver soluciones los celestes relacionadas a la descontaminación los rosados son soporte a pymes el el azul es inclusión de adultos mayores y vimos que habían grupos de soluciones que interactuaban entre ellas y ahí empezamos a decir acá hay algo que puede ser interesante porque cada emprendimiento a pesar de que se las vale por sí solo va solo adelante con su proyecto tiene que ver y está conectado sin saberlo está conectado con otros emprendimientos sin saberlo y está nuevamente si vemos la otra cara de la moneda uy me faltó esa si vemos el caso de Juan es exactamente lo mismo que estaba mostrando antes con menos puntos obviamente porque cada uno de estos tiene clúster de soluciones hay emprendimientos haciéndose cargo de esto hay emprendimientos haciéndose cargo de esto y en la medida que seamos capaces de activar estos ecosistemas de soluciones es cuando podemos no resolverle el problema a Juan Pérez y por eso vuelvo a mi reflexión inicial cuando digo que es imposible superar la pobreza y no se puede detener la crisis climática no digo que no hagamos nada al respecto digo que tenemos si queremos realmente hacernos cargo de esto tenemos que mirar las cosas de otra forma no podemos ver el caso de un problema de Juan sino que tenemos que ver el ecosistema de problemas de Juan y por lo tanto el ecosistema de soluciones que a Juan le pueden cambiar la vida y así hemos apoyado miles de emprendimientos con distintas soluciones aquí está Fotio el que les comentaba está Good Mill está Fresh Water que es una máquina que hace agua del aire está Aula Digital que es una plataforma que permite mejorar la educación y así sucesivamente y lo que nos encontramos es que tenemos en nuestras manos una plataforma de inteligencia colectiva que es una red distribuida es decir si un emprendimiento le va mal y quiebra no van a fracasar el resto es una red que distribuye su impacto y aborda problemáticas que uno solo no podría estar haciendo y al final o como nos gusta verlo a nosotros es que más allá de las convocatorias que hacemos más allá del trabajo con gobiernos empresas hemos convocado el mayor departamento de investigación y desarrollo para el impacto en la historia de la humanidad no porque nosotros seamos increíbles sino porque el talento como decía Felipe está distribuido equitativamente en todo el mundo y nuestro trabajo como generadores de ecosistemas es permitir que todos puedan surgir y poder su voluntad pasión capacidades técnicas ponerlas al servicio del impacto en palabras de en palabras de un maestro mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo y si hay algún mensaje que me gustaría dejarles para terminar esta presentación es que cuando nos encontramos con situaciones tan complejas como la pobreza el cambio climático el análisis tiene que ser distinto no hay problemas que tengamos que resolver sino que hay sistemas como el sistema de Juan que tenemos que optimizar muchas gracias muchas gracias Matías por tu presentación de Juan